...que las gestiones de aquellos hombres y mujeres de bien dentro de nuestra sociedad realizan gestiones en favor de la cultura y la educación de nuestro pueblo. Doy la bienvenida a todos ustedes a esta ceremonia de recepción de 615 libros donados por la Coordinadora Internacional de la Casa de la Cultura. Ahora, cabe mencionar que la Casa de la Cultura, punto de cultura ya reconocido por el Ministerio de Cultura de nuestro país y valga la redundancia de felicitar la labor que viene desempeñando su director, el profesor Luciano Morales Cieza, así también como su punta directiva. Como ustedes pueden apreciar, es un sinnúmero de textos de vanguardia que a muchos de nosotros nos inquieta a emprender el mundo de la lectura y lo motiva aún más viendo textos de calidad y también de autores que remarcan el quehacer literario a nivel mundial. Voy a dar pase al profesor Luciano Morales Cieza, director de la Casa de la Cultura, que a través de la Coordinadora Internacional, a través del señor Juan Hernán Fernández, quien ha sumado todo este esfuerzo y la Municipalidad Institutal de Jayanta que se ha unido a este esfuerzo, gracias a la disposición del señor alcalde y sus regidores en apoyar, en apoyar económicamente para que así estos libros que ustedes ven puedan venir desde España hasta allá. Muy bien, les dejo con ustedes al profesor Luciano Morales Cieza. Los vengo con fuertes aplausos. Gracias, señor alcalde. Estamos acá en el deslumbrito, Luciano Pazza. Luciano Pazza, bueno, vamos a continuar. Señor alcalde, estimados regidores, director del emblemático Colegio Manuel Francisco Borges, profesor director de la Institución Educativa 10127. Muchísimas, dime, disculpe. Ah, ya, estamos acá nosotros en la ceremonia. Disculpe. El directivo, o sea, disculpe. Bueno, saludar la presencia de las autoridades, especialmente los jóvenes de la asociación, jóvenes contribuyendo a la sociedad. Y a través de los medios, dirigimos a los cayancanos, residentes del extranjero, y a los hermanos cayancanos, residentes de los caceríos. Cuando esta biblioteca decayó y llegó al punto de ser solo terreno, hubo mucha gente que soñaron con recuperar el local de la biblioteca. Entre ellos, gente que ya no está con nosotros. J.J. Uyud, profesor Luis Muro Maco, que trabajaron codo a codo. Primero para recuperar el local, después para gestionar la construcción de la moderna infraestructura, gestión que estuvo eco en la administración de Julio Mundácaronura. Y luego, a partir del 2019, a través de cenas campañas, en coordinación con la municipalidad de la campaña Festi Libro, se logró más de mil libros, vinidos de Europa, gracias a la colaboración de los hermanos que están allá. Esta es una tercera entrega, un lote de 600 libros, que han sido apoyados por la municipalidad, para el costo del traslado desde Europa. Hace más de un mes salieron en barco, gracias a don Edgardo Landeo Berrocal, de Alconsagrado, Empresa de Transportes Internacional. Llegaron a Rima, se dieron a Marvisur Chiclayo, y con el apoyo de la municipalidad lo hemos traído, y están ahora, a vista del pueblo, en estantes al servicio del pueblo. Es que alegría, que felicidad, que la lectura nos puede sacar de la pobreza. Si no tenemos para una academia, para prepararnos los jóvenes, podemos convertirnos en así los lectores, y postular a una carrera, y salir de nuestra pobreza. Los jóvenes tienen acá un gran desafío, un gran desafío, de que nosotros ya hemos dado nuestro esfuerzo, pero otras cosas más, se pueden hacer. Entonces, no me queda más que agradecer, a la Fundación Jordi Fabra, muy conocida a nivel internacional, que ha hecho su contribución con libros, a la Biblioteca Novo Barri de Barcelona, a la Casa América Cataluña, y a muchos hermanos, que Juan Hermann, se encargará mediante un vídeo, de agradecerles. Europa quiere a Jayanka, los hayancanos quieren, a su biblioteca, y la Municipalidad, ha hecho eco, desde que empezó su gestión, no han dudado, en darnos, ese respaldo y ese apoyo. Y seguramente, que lo que resta, lo dará, porque por la cultura, nadie se tiene que desunir, al contrario, la cultura une, a los pueblos. Y más, en estas fiestas de la patria, en que somos un país diverso, y tenemos que darnos, ese abrazo intercultural, al margen de las discrepancias, ideológicas, o de otro tipo. Alcalde, en nombre del pueblo de Jayanka, hago acá, está la guía, la frescosa, con los 600 hijos. Usted lo recibe, en nombre, de la Coordinación Internacional, de la Casa de la Cultura, para que sean puestos, al servicio de los niños, y los jóvenes de Jayanka. A los directores, los comprometo, para que, en un plan, tengamos que convertir a Jayanka, en un pueblo elector, alejado de los vicios sociales. ¡Viva Jayanka! ¡Viva la violencia! ¡Viva el Seúl! ¡Viva la violencia! Muchas gracias. Muy bien. El quehacer cultural, el quehacer literario, no podría tener buen fin si es que no contamos con una infraestructura, sobre todo con una infraestructura moderna a la vanguardia de las bibliotecas en el Perú. Esta biblioteca, Santiago Chávez Jiménez, registrada e inscrita a través del Ministerio de Cultura y también ante la Biblioteca Nacional del Perú. Decía de que no puede haber cabida en el quehacer literario y el amor por la lectura si es que no contamos con infraestructura. Y es así que gracias a la decisión política de esta gestión edil, presidida por el ingeniero Julio César Mundaca y también a sus regidores que lo acompañan, es que se logra y se toma la decisión de construir este moderno ambiente para el quehacer literario de la lectura y la educación de nuestro pueblo. Voy a invitar al alcalde de la Municipalidad de la Universidad de Caliampa para que exprese sus palabras de agradecimiento a la Casa de la Cultura por haber hecho posible con la Coordinadora Internacional de tener estos textos hoy día, en esta mañana, en este biblioteca. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días a todos, señores regidores, profesor Luciano, profesor Andrea, director del Colegio Manuel Francisco Muga, secretario, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Cayanca, profesor Julio Quirós, profesor Julio Quirós, representante de la Punta de Medicina de la República, señora jueza, representantes a través del grupo de jóvenes contribuyendo al distrito, señor sub-prefecto Josipar Vázquez de nuestro distrito. quiero en esta oportunidad aprovechar para hacer un agradecimiento muy grande a una persona que ha hecho todo lo posible para que podamos tener esta gran cantidad de libros que es una parte de lo que ya se ha recibido, porque ya son casi, en total debemos tener casi 3.000 libros entonces esta es una segunda entrega por parte de alguien que ha hecho mucho por la cultura en nuestro distrito desde que iniciamos esta labor, esta gestión por parte de las personas que estamos a cargo, el alcalde, los regidores pusimos énfasis en la cultura porque es, entendemos, una parte fundamental o un soporte fundamental para progresar como pueblo entendemos que la cultura es tan o cual importante como una infraestructura, como un colegio en este caso la biblioteca municipal era un anhelo de hace muchos años acá vivimos en este lugar cuando era un solar con la Casa de la Cultura con el profesor Lucho Marco que ya no está con nosotros y que fue un impulsor de los logros que estamos hoy día mostrando a nuestro pueblo y a nuestra región el agradecimiento especial a don Juan Erna que es el gestor y el impulsor de todo esto que estamos logrando porque sin el acompañamiento de la Casa de la Cultura, del señor Juan Erna, de muchas personas anónimas que no sabemos quiénes son que a través de don Juan Erna han llegado estos libros a nuestro distrito para servir a nuestra juventud, no solamente a los jóvenes, a los adultos, a los niños que tenemos interés en participar y en usar lo que tenemos dentro de la infraestructura que es la biblioteca municipal nosotros como entidad, como gestión hemos dado lo mejor y lo más importante es la responsabilidad y el deseo y el anhelo de querer que esta biblioteca tenga todo lo que debe contener para que podamos tener algo acorde a lo que tiene cualquier biblioteca importante en nuestro país se han hecho todos los trabajos posibles para poder gestionar no solamente esta infraestructura sino también los libros que han llegado de la Coordinadora General de la Casa de la Cultura a través de don Juan Erna, de la Casa de la Cultura de Jayanca también de la Biblioteca Municipal, de la Biblioteca Nacional que yo le hemos dado a conocer los libros que han llegado van a llenar a los libros porque al hacer un trabajo técnico administrativo a través del profesor Arturo y de ahí también estamos enlazados con la Biblioteca Nacional y eso nos permite tener beneficios que conllevan a tener más libros en nuestro distrito sabemos que con la educación virtual también hay libros virtuales también se va a implementar de esa manera pero nosotros tenemos en esta oportunidad casi ya 2.000 libros en total a disposición de todo el pueblo de Jayanca y estos logros que les estoy señalando no se hubieran logrado sin la decisión política de la gestión los regidores que es lo más importante porque inclusive para que estos libros vengan en barco desde España y justamente han caído por azares del destino en plena ceremonia de aniversario del otro país porque era para que lleguen hace un par de meses pero por motivos de salud, por motivos de que no salía el barco ha coincidido con estas fiestas patrias y han llegado en un momento en el cual podemos dar a conocer el trabajo desempeñado por la gestión en pleno porque no solamente es el alcalde si los regidores no podemos avanzar en cualquier gestión porque las decisiones que se toman se toman a través de ellos en el consejo municipal y ellos han hecho posible que como ustedes pueden ver el trayidero que se tiene que gastar para traer esos libros desde Europa y eso es una decisión política como decisión política también es decidir, valga la redundancia invertir en este moderno edificio que hoy día nos alberga decisión política también es estar presentes para poder incentivar, impulsar en ceremonias de este tipo a nuestra juventud nuestros jóvenes actualmente gracias a Dios y a pesar de la pandemia se están reuniendo se están conformando en grupos de jóvenes de danzas de cultura son muchos los jóvenes que se están educando en diferentes universidades e institutos de nuestra región y hacia ellos va este mensaje de querer avanzar de querer progresar de incentivar a muchos jóvenes que están detrás tal vez a muchos jóvenes que aún no deciden estudiar o no deciden todavía cambiar porque tenemos de todo en esta línea del Señor hay muchos jóvenes dedicados a otro tipo de actividades como la drogadicción el alcoholismo esperamos que ustedes sean el incentivo que ellos necesitan para cambiar ojalá que todo el trabajo que se haya desempeñado sabemos como ya lo dije hace unos minutos no todo lo que trazamos como objetivos lo hemos logrado pero hemos dado todo lo mejor de cada uno de nosotros para poder empeñarnos y conseguir los pequeños logros que hemos conseguido en este momento y lo vamos a hacer hasta el 31 de diciembre que es cuando termina esta gestión y esperamos en ese momento trasladarme la responsabilidad y el compromiso a la siguiente gestión porque lo más importante como vuelvo a repetir no son las infraestructuras hemos hecho cuatro colegios en nuestro distrito pero para nosotros lo más importante es la cultura no solamente la infraestructura gracias a todos los presentes a los jóvenes directores y solamente me remito o termino haciendo eco de lo que ya manifestó el profesor Luciano de que los directores se comprometan e incentiven y con responsabilidad también porque estamos en momentos de pandemia para que nuestros jóvenes se volquen a la lectura en nuestra biblioteca tenemos muchos libros unos mil libros y más de mil en literatura que es el tipo de libro que tal vez no es en cuanto a la formación académica de una carrera universitaria porque cada carrera tiene sus libros pero la literatura abarca todas las disciplinas que tenemos en nuestro en nuestro saber en desearles a todos ustedes en esta oportunidad unas felices fiestas patrias desearles a los jóvenes el impulso necesario para poder seguir avanzando y mejorando como ciudadanos y agradecerle a todas las personas que han hecho posible desde las personas que no están acá en nuestro país que desde desde donde esté en este caso especialmente a nuestro hermano jayacano jayacano que ha hecho todo lo posible para que esto llegue a manos del pueblo de jayacano es un esfuerzo invalorable de alguien que tal vez no tiene la necesidad de hacerlo pero está comprometido con la cultura y la educación en nuestro pueblo y si tenemos esos rasgos esos soportes ¿por qué no acompañar? eso es lo más importante gracias a todos ustedes y felices fiestas patrias aplausos gracias